Estamos con Cese, Cecilia Cancino. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Feliz de que siempre nos inviten aquí a este maravilloso programa. Así que nada, felices de poder estar aquí, compartir con la gente el sinfín de actividades que estamos haciendo. Oye, yo escúchame a una actriz y siempre le creo esto de maravilloso programa. Repito lo nuevo que te sale lindo. Felices, felices de estar aquí en este maravilloso programa, que además siempre colabora con el arte y la cultura y que siempre tienen esta intención de poder comunicarle a la comunidad en que estamos, que es lo que está pasando. Exactamente, sí. Las actrices le dicen las cosas así tan creyentes y yo me la creo toda. Pero en este caso es verdad, en este caso es verdad. Bueno, ella es la directora artística de La Pala. Así es. Tienen hartos cursos, yo quiero saber de algunos por lo menos. Así es, y el día de hoy, como nunca vine con ayuda de memoria, porque son tantas las actividades que tenemos en La Pala que es imposible recordarlas. Pero bueno, venimos aquí a contarle a la gente, a las personas de Linares, desde los cinco años en adelante, que esta semana, ya que viene el lunes 5 de agosto, partimos con nuestra Escuela de las Artes de La Pala Espacio Cultural, segundo semestre. O sea, otros pueden aprender. Así es, todo el mundo puede aprender. Tenemos ahora, pero así ya, teatro adulto y teatro juvenil. Tela aérea adulta, tela aérea juvenil, circo infantil. Tenemos para todas las edades. Vamos a estar con talleres desde el día lunes al día sábado, todas las semanas, desde agosto hasta el 14 de noviembre. Por ejemplo, el día lunes vamos a tener por las mañanas, aquí un buen dato para usted también, Raúl, de 9 a 10 de la mañana, los días lunes y los días jueves, antes de empezar el programa, ya voy. Vamos a estar con entrenamiento funcional. Es decir, todos y todas aquellas que quieren mejorar el cuerpo para el verano, pero que no les gusta tanto el gimnasio, que quieren hacer algo más entretenido, a cargo de Alex Quiroga, vamos a tener este taller de entrenamiento funcional dos horas a la semana, que es a partir de ejercicios de teatro y de circo, poder ponernos en forma. Así que van a poder acceder a cierto training, a cierto entrenamiento de artistas de circo, pero para estar en forma, para lo que se viene. Para potenciar las figuras humanas. Así es. Luego, por la tarde, los días lunes, de 7 y media a 9 y media, vamos a estar con el taller de teatro adulto, que lo hago yo, lamentablemente, no había más, no había más. Sin embargo, este taller es el único taller en La Pala que ha estado por siempre de manera ininterrumpida. Este año con La Pala cumplimos 5 años y ese taller de teatro también cumple 5 años. Así que bienvenidos y bienvenidas a sumarse. La Pala. Para adultos. La Pala, Pala histórica, Pala todo. Exacto, para todo. Para la calle, Pala escuela, Pala histórica, todo. Muy bien. El día martes partimos con el taller de tela aérea adultos, a cargo de Javiera Orrego. Explícanos un poquito qué es lo que es eso. Ese va de 7 a 9 también y en tela aérea usted va a tener la posibilidad, no se necesitan requisitos previos, va a tener la posibilidad de colgarse de las telas aéreas. Son dos telas que usted ve, que de pronto hay gente que vuela y hace trucos. Bueno, usted, tú Raúl también. También puede yo. También tienes la posibilidad de participar. Solo se necesita motivación. Para que veas. Pero un poco de fuerza en los brazos también. Para eso es el taller, ahí se desarrolla, ahí se desarrolla, perfecto. Todas las posibilidades están abiertas para que vayan a la Pala Espacio Cultural. El día miércoles vamos con trapecio adulto. Trapecio es como este columpio que cuelga desde la carpa de circo, que ustedes se pueden colgar y hacer distintos trucos también. Ese va de 8 y media a 9, no, a 10 y media. Luego el jueves volvemos con entrenamiento para un verano sin polera, que el bikini no moleste, todas esas cosas. Exacto. Volvemos, este es en la mañana, de 9 a 10 de la mañana. Y por la tarde, los días jueves, vamos a tener de 7 y media a 9 y media una joyita de taller. Danza afro-latina. Ahí se repleta todas y todos aquellos que quieran mover las caderas, ahí exacto, al son del afro-latino. Esa es. Luego, terminando la semana, el día viernes, vamos, pero por partida triple. Partimos a las 3 y media de la tarde con circo infantil, para niños y niñas, a partir de los 5 años. Aquí van a poder disfrutar, jugar con todos los elementos del circo, los malabares, el equilibrio, el trapecio, las telas, a cargo de nuestro director del espacio, Jorge Muñoz, más conocido por todo el mundo como Chester. Así que no duden en llevar a su hijo a este taller. Luego, por la tarde, seguimos a las 5 y media con tela aérea, pero esta vez para jóvenes. Es decir, a partir de los 12 años hasta los 18, hemos pensado este taller de tela especialmente para ti. Así que dile a tu papá, a tu mamá o con quien vivas que te llena el taller. Para la tela. Para la tela. Y para finalizar el día viernes, vamos a terminar con teatro juvenil. Es decir, también de los 12 a los 18, teatro específicamente para jóvenes, a cargo de Paulina Norambuena. Y el día sábado, esto ya es como un regalo para el fin de semana, Raúl. ¿Sabes por qué? Palabra en la ventana. Palabra aquí para los ensambles populares de lengüetas. A ver, explícame eso. ¿Qué es eso? Lengüetas. Me suena como un instrumento. Exacto. Instrumentos o estas lengüetas tales como la armónica, la melódica y el acordeón. Así que si tú quieres iniciarte en cualquiera de estos tres instrumentos, esta es tu oportunidad. Es para principiantes. Y este taller va a estar impartido por Daniel Soto, un destacado músico linarense que ha participado en grupos como los Choros del Canasto y la Quilombo Banda Trío. Así que es una joyita. Suena para mi acordeón. ¿Te acuerdas? Perfecto. Sí, sí. Suena, trae tu melodía de amor. Yo estoy a punto de meterme también en ese taller porque tengo ganas de aprender a tocar acordeón. Así que maravilloso sería. Yo tengo una historia con el acordeón, pero brutal sí. ¿Sabes qué? Yo no sé, tendría 15, 16 años, 17, me compré un acordeón, esas grandes de 120 bajos, un joner, y empecé, empecé con la mano izquierda, empecé todo el estudio. Pero ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué le pasó? Me enamoré de otra. ¡Ah, no! ¿De otra? ¿Y cómo fue? ¿La cambió o no la cambió? La cambié, po. Y todavía sigo con ella, po. ¡Oh! ¿Y cómo serías afortunada? ¿La locución? La locución. El ser, me estaba todo el tiempo ahí, y de repente me enamoré de la locución y la otra, y la otra la fui dejando de lado. ¡Ay, qué opo! Hay varios cursos, charlas gratuitas, un montón de cosas, tienen que ir informándose en la página web www.palateatro.cl o en nuestro Facebook, Pala Espacio Cultural. Sin embargo, este domingo... Sin embargo, incluso, pero no obstante... Claro, sin embargo, este domingo tenemos una función inédita. A ver. En conjunto con algunos centros culturales de Talca, hemos estado diseñando unas temporadas de payasos. Entonces, para eso, este día domingo, a las cinco y media de la tarde en La Pala, va a haber una función de unos payasos de Valparaíso. Vienen los maestros de las cosquillas, con un espectáculo maravilloso, así que a las cinco y media los esperamos en La Pala Espacio Cultural para disfrutar de esta función. Perfecto, hemos quedado, pero totalmente al día. Me sirvió, me sirvió de la ayuda memoria. Sí, para eso es. Oye, te doy otro dato, algo que yo hago, no sé si a los demás les gusta, estaba hablando de mantener ciertas formas humanas, yo el día 1 de agosto me pongo a bajar 1 o 2 kilos siempre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llego ahí por el, no sé, y eso lo hago hace tiempo, ahí por el 10 de septiembre y ya enfrento el 18 tranquilamente como choripanes, me desato por una semana y subo 2 kilos, vuelvo a donde estaba. Ah, buenísimo, buenísimo consejo. Pero bajar 1 kilo o 2 no cuesta nada porque andas un poquito más y comes un pelito menos. Exacto, y aprovechas los talleres de La Pala. Claro, y después en septiembre no te preocupas esa semana de tuti. Exacto. Así que quédate a los talleres de La Pala porque ahí te mueves un poco y ya está. Perfecto Raúl, te vamos a estar esperando. Voy a ir, 9 de la mañana me dijiste. 9 de la mañana, lunes y jueves. Voy a llegar aquí corriendo, corriendo. Gracias Cecilia. Muchas gracias a ti. Una actriz Cecilia Cancillo que es la directora artística de La Pala. Muchas gracias. Para Calle, para Tilly, todo. Para la escuela. Para la escuela, ya, despídete ahí, con esa cámara, ya. Ahí estamos, muchas gracias, nos vemos a partir del 5 de agosto en la Escuela de las Artes de La Pala Espacio Cultural.